mucho más cercana. Bueno, la radio es así, y yo creo que muchísimos de vosotras habéis visto en Radio 3, sobre todo, un buen montón de programas en directo, pues esto es aproximadamente igual, pero con botas. Es la única diferencia a eso de radio con botas. Os voy a pedir en principio una cosa fundamental, por favor, quitar el sonido de los móviles. Hay muy mala cobertura en esta sala, lo cual da ciertas ventajas, pero siempre está el móvil aguerrido que se revela y suena, siempre. Entonces, vamos a hacer un programa en tiempo real, es decir, como cualquier sábado de domingo podríamos hacer en el estudio 201 de Radio Nacional. Es decir, va a ir todo a de huevo. Por lo tanto, si hay equivocaciones, hay equivocaciones y no pasa absolutamente nada. Incluso podría haber algún ruido y tal, pero sé que sois gente muy cuidadosa y no va a pasar nada de este tipo. Vamos a grabar, como decíamos, en tiempo real. Vamos a empezar ya. Terminaremos en 59 minutos aproximadamente. Nos daremos un mínimo descanso por aquello de, os lo digo, semón salís a la izquierda, estando os aseos. Entonces, nos vamos a dar un mínimo respiro para cambiar un poco todo el set de actuaciones que tenemos hoy, con dos espléndidas bandas. Y os digo, el programa del próximo sábado no se hace, porque hay un programa especial de un festival que se llama Tomavistas. Por lo tanto, el primero de los programas lo vamos a emitir el próximo domingo y el siguiente lo vamos a emitir al siguiente sábado. Es decir, el primero será el día 2 de junio y el segundo va a ser el día 8 de junio. Y sobre todo, y antes que nada, quiero daros las gracias extraordinariamente a todos vosotros por venir por aquí. Si nos dejáis, vamos estar a ser el día 8 de junio. Gracias. 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 Gracias.